Seguimos con esto que se llama El Carrito, una canción bien romántica Hay patina y se ha dedicado Al novio cuando se porte mal Y arranque si es el ritmo ¿Y dónde están todas las munguines esta noche? ¿Qué es todo para unir? No es imposible al que no me supo amar ¡Qué chique a su madre! ¡Hola, te escucho! ¡Y pinceles porque en la casa quiero! ¡Yo lo voy a sonar! ¿Y a dónde lo mandaste, Marisael? ¿Y a dónde lo echaste? Lo es de un carreto Pa' que se fuera a cambiar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lejos, muy lejos! ¡Y a dónde lo echaste? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, qué bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡O qué bien! ¿Cómo dices? ¡Ya lo voy a encontrar! 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 ¡Ya lo voy a encontrar!